Y el ritmo que recorre el mundo es Te vi también, te acércate a mí, me hiciste suspirar Yo fui a ti, tan tierno sabe, me hiciste suspirar No pares no, ese va y ven, llévame junto a ti Tan tierno y suave, tu caminar, quiero estar junto a ti Acércate, con ese tuba y ven, tierno y suave Así soy, suavecí, tierno soy Te vi también, te acércate a mí, me hiciste suspirar Yo fui a ti, tan tierno sabe, me hiciste suspirar Acércate, con ese tuba y ven, tierno y suave Así soy, suavecí, tierno soy No pares no, ese va y ven, llévame junto a ti Tan tierno y suave, tan tierno y suave Tan tierno y suave, tu caminar, quiero estar junto a ti Acércate, con ese tuba y ven, tierno y suave Uh, 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 uh Gracias por ver el video